Triste noticia, luto en el espectáculo. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de la joven. Sean todos bienvenidos a su canal Farando y la Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. De nuevo cuenta, el mundo sonidero vive momentos muy tristes, luego de que se informara la muerte de joven que había ganado fanáticos gracias a sus pasos en la pista y sus constantes apariciones en estos sitios. La bailarina ganaba admiradores semana a semana, gracias a su impresionante físico y su forma tan pasional de hacer el baile sonidero, ya fuera con hombres o mujeres sola, acompañada y hasta con dos personas. El hecho comenzó como un rumor, pero este fue confirmado anoche por Omar Rojas, dueño del famoso sonidero Fania 97, mientras amenizaba uno de estos bailes populares. Desde los 13 años, a Tania G, de origen poblano, comenzó a gustarle el ambiente sonidero y conforme pasó el tiempo, se fue haciendo famosa entre el gremio, a través de videos en redes sociales. Sin embargo, la tarde del domingo 24 de octubre, la bailarina falleció, aunque se desconocen las causas de su muerte. Fue reconocida por diversos grupos musicales, por su habilidad en la pista de baile. En algunas entrevistas que le habían realizado, declaró que su preferido era el sonidero sonorámico de la Ciudad de México. Respecto a su apariencia física, ella defendió que le había invertido mucho a su cuerpo, y pues me gusta lucirlo. Al darse a conocer la noticia, las redes sociales y el movimiento sonidero mostraron sus condolencias. El cantautor y productor, ICC, que acumula 248 mil seguidores en redes sociales, compartió un mensaje para Tania, quien participó en uno de sus videos musicales. En el POTS, los usuarios lamentaron su partida. En grupos y páginas de la misma red, se leyeron despedidas para la joven. No lo creí, que un ícono del movimiento sonidero se fuera. Una lástima. Descanse en paz, Tania G. Pronta resignación a su familia, escribieron. El grupo El Barrio Sonidero también se unió a las condolencias. Toda la familia sonidera, amigos y familiares, nos unimos a la pena por el fallecimiento de la famosa Tania G. Fue un gusto poder haberte conocido. Que encuentres la paz y que tu luz aún brille más, escribieron en sus redes sociales. Algunos usuarios escribieron que no podían creer la noticia, y brindaron su más sentido pésame a los familiares y amigos. Consterna a sonideros la muerte de Tania G. No lo puedo creer. Dios la tenga en su santa gloria. Descanse en paz. Compartió Antonio Martínez. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.